Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, como han podido ver en el título del video, vamos a hacer las 30 señales de que eres un otaku. Así que sin tanto preámbulo, comenzamos. Uno de estos animes han sido uno de los primeros que has visto y los que te introdujeron en el mundo del anime y los mangas. Dragon Ball Z, Sakura Carcaptor, Los Caballeros del Zodíaco, Ranmo y Medio, Inuyasha, Yuyo Hakusho, Fullmetal Alchemist, Pokémon, Digimon, Samurai X, Los Super Campeones o Naruto. Has intentado hacer el Kamehameha de Goku, la transmutación de un alquimista de Fullmetal Alchemist, el Reigan de Yusuke. Has intentado patear balones como Oliver Atom o algún Jutsu de Naruto. ¿Te has aprendido algún opening, ya sea en español o en japonés, de tus animes favoritos? Y cada vez que lo escuchas no puedes evitar de cantarlo con todo tu corazón y a todo pulmón. Yo me aprendí Ambaran Sonakis de Yuyo Hakusho, Blue Bird de Naruto y el primer opening de The Seven Deadly Sins. ¿Tienes una playlist de tus openings y endings favoritos en tu celular? ¿Has visto por lo menos 10 animes completos? ¿Completos? Y con completos me refiero con las películas, con las OAS, si tienes CD dramas con los CD dramas y si es posible también te has leído los mangas. Y de hecho tienes una lista de todos los animes que has visto y tienes un ranking de tus animes favoritos. Tienes una lista de animes que quieres ver y la lista es extensa. ¿Estás viendo un anime actualmente? ¿No te cuesta aprenderte los nombres raros en japonés? ¿Te sabes algunas frases en japonés? Y a veces estás viendo tu anime y de pronto utilizan esas frases y tú ya no necesitas leer los subtítulos porque ya sabes perfectamente lo que está diciendo. Como el... ¿Yámete kurasai? Aún recuerdo esa vez que estaba viendo un capítulo de Naruto y una chica dijo ¡Yámete kurasai, Naruto-kun! Y yo me quedé... ¡Uso el ¡Yámete kurasai! ¿Tienes un hasbando o una waifu en cada anime? En la galería de tu celular, de tu laptop, de tu computador, de tu tablet, de donde sea tienes puras imágenes y gifs de tu waifu o de tu hasbando y los tienes como fondo de pantalla. No me mientas. ¿Estás suscrito a youtubers, tiktokers, instagramers, otakus o que su temática sea relacionada al mundo del anime? ¿Has ido al menos a un evento de anime? Al menos a uno. Yo no he ido a ninguno. ¿Tienes al menos un objeto relacionado con tu anime favorito? Al menos, lo que sea. Así sea un chiquitaps. Lo que sea, pero lo tienes. Y lo guardas con mucho cuidado y mucho amor para que tu mamá no lo encuentre y no lo vote. No me van a decir que no. Desean con todo su corazón ir a Japón. ¿Te enamoraste y no te cansas de escuchar las voces de los actores de doblaje? Ya sea los de japonés o los de español. En mi caso yo amo, amo, amo la voz de Enzo Fortuny. El que dobla a Inuyasha y a Akiba en Naruto. Amo su voz. ¿Te es difícil mantener la calma cuando escuchas que alguien habla de tu anime favorito? ¿Tus ojos brillan cuando tan solamente escuchas el nombre de tu anime favorito o un personaje del anime? Esta va para las chicas. No sé si para los chicos, pero al menos para las chicas. Siempre, pero siempre soñaste con utilizar el uniforme de marinerito con faldita corta que aparecen en todos los animes. Y hasta estuviste pensando en proponerle a la gente de tu salón que por favor cambien el uniforme horrible que tenías por esos uniformes. Yo siempre quise hacer eso. ¿Por qué los uniformes de mi país son tan horribles? ¿Por qué? Uff. Seguimos. ¿Shipeas algunos personajes dentro del anime? Pero que casi no tienen interacción, pero por alguna razón tú los shippeas. Si no tienes para comprar mangas, descargas aplicaciones como Manga Reader o vas a internet y buscas los mangas y los lees por ahí. Porque no tienes dinero para comprarte mangas. ¿Prefieres los mangas que los cómics de Marvel o DC? Si has visto el video de Take On Me, probablemente hayas alucinado en cómo sería si de verdad pudieras hacer eso y meterte en el manga y estar con tu hasbando, tu waifu y tener la vida perfecta que siempre soñaste tener. No me mientan, lo han hecho. Porque yo sí lo he hecho. ¿Has llorado o te deprimes cuando escuchas algún opening de cierto arco dentro del anime? O cuando escuchas esos diálogos tristes y tu corazón se hace añicos y... Ay, no. ¡Itachi! Lo siento. Todavía no lo supero. Jiraiya. ¡Qué quiero! Ya. Suficiente. ¿Has tratado o has hecho alguna vez un cosplay? ¿Youtube te para recomendando escenas de ciertos animes que siempre ves? ¿O te recomienda animes nuevos para ver? A pesar de tener crushes en cada anime que ves, hay uno en especial. Uno que tiene tu corazón. Que si existiera y tú lo ves, dirías, de aquí soy, de aquí nadie me saca, mi ser amado. ¿Has leído fanfics de tus ships favoritos? Y quizás alguna vez has leído algún crossover, ¿no? Entre personajes de otros animes. ¿No lo han hecho? Porque yo sí y es interesante. Lo recomiendo. ¿Será cólera o te indignas que gracias a esta cuarentena hayan aparecido varios posers que dicen ser otakus por el simple hecho de haber visto Naruto o Nanatsu? No es mi caso, pero he visto muchos comentarios en muchas redes sociales en donde a los otakus les molesta esto. Y por último, pero no menos importante, lo dices con mucho orgullo que eres otaku. Yo sé que hoy en día por el tema de la cuarentena han aparecido varias personas que por el simple hecho de ver Naruto y ver Nanatsu ya dicen que son otakus. Yo puedo entender que a algunos otakus sí les moleste que se digan eso por solamente haber visto esos dos animes. Sin embargo, considero que pues ni Naruto ni los 7 pecados capitales duran pues 24 o 26 capítulos. No, especialmente Naruto, ¿no? Que dura 500 episodios. Pero es bastante tiempo que se invierte para ver al menos animes como esos, ¿no? Yo sinceramente creo que los animes en sí están para disfrutarse y cualquiera es libre de disfrutarlo. Pero sean un poco pacientes chicos, no se enojen. Yo sé que hay gente poser, dicen, ah yo soy otaku, por solamente ver los animes o uno, que es en el caso de Naruto o Nanatsu, que son los más populares y que a parecer son los dos responsables de que aparezcan los posers ahora. Gracias a Netflix, por cierto. Pero es una moda, es una moda. Quizás haya personas que sí, solamente por el momento estén ahorita en la movida, pero después lo van a dejar y van a decir, ah ya, sí, ¿no? Así como esas personas que solamente están por moda, hay otro grupo de personas que se han puesto a ver recién un anime gracias a Netflix y a la cuarentena. Quizás ellos dicen, oye, ese tipo de dibujos, porque seguramente lo llaman así, ¿no? Oye, ese tipo de dibujos me gusta más que, a ver, no sé, un ejemplo, que Steve Universe, que Hora de Aventura. Oye, ¿y hay más animes? Como toda persona que, pues, no conoce, pues necesita orientación. Y qué chévere es que te pregunten y digan, oye, recomiéndamelo un anime. Y tú puedas recomendar el anime que a ti te cambió la vida, que te dio un buen mensaje. Tu anime favorito y que tú digas, ay, mira, tengo este anime que me encanta, que me cambió la vida. O que simplemente disfruto mucho de ver. O sea, míralo, te lo recomiendo. Y si también, si puedes, léete los mangas. Probablemente no sepa, ¿y qué es un manga? Y tú le digas, ah, mira, es que en los mangas suelen salir los animes. Entonces, por ejemplo, si tú has visto Naruto, Naruto tiene sus mangas. Y de hecho, hay cosas que aparecen en el manga que no aparecen en el anime. Porque, no sé, lo cortan o qué sé yo, ¿no? Qué chévere mostrarle a las personas acerca de tus gustos. Esta sería mi reflexión. Espero no haberme explayado tanto. Si te gustó este video y te sentiste identificado con una de las señales que he mencionado a lo largo de este video, dale like, eso me ayudaría muchísimo. Compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos si te gusta este tipo de contenido. Yo los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye.